Ya estamos de nuevo aquí para la tercera sesión, espero que hayan practicado lo anterior para dar un repaso de todo lo que hemos visto Soy Julio César Barquera Vásquez, entrenador de Karate II de la preparatoria número 5 Y hemos visto a lo largo de estos dos días técnicas de defensa personal sin tener una técnica de Karate Estamos haciendo movimientos que pueden ser más fáciles de realizar para ustedes En generalidades, con qué golpear, con qué defender, en dónde golpear, cómo golpear Entonces no nos hemos metido demasiado a cuestiones técnicas Más prácticas Vamos a esperar un poquito a que se enlacen los compañeros de León Y ahorita empezamos Ahora que empezamos, hay que buscar la forma de ir practicando Si no tengo alguien que me esté ayudando, bueno, puedo empezar a entrenar Por ejemplo, amarrarme un lazo, amarrarme una cuerda, una cinta al brazo Por ejemplo, amarrarme una cinta al brazo Y empezar a practicar con el movimiento, con la cinta Si no tengo a alguien que me esté ayudando, puedo ayudarme con la cinta Entonces, enlazo y empiezo a asaparme Empiezo a practicar a asaparme A asaparme por el dedo pulgar, recuerden Empiezo, ya me agarraba, sigo, ok, empiezo a asaparme ¿Cómo me voy a asaparme? Fácil Voy a practicar con la cinta Ajá, uno, no asaparme Uno, dos Entonces, uno, fácil Importante recordar, asaparse por el dedo pulgar Uno, dos Entonces, esa es una forma La otra es Poner un bastón y estar defendiendo, 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 defendiendo Bien, vamos, ya se están conectando los demás compañeros Ahorita empezamos, damos dos minutitos más Vamos a empezar a calentar mientras Espero que se vayan conectando poco a poco los demás compañeros Vamos a empezar a calentar Bien, vamos a calentar, Rocío Si no, al rato te vamos a doblar las articulaciones Después de la semana Bien, ahí ya es Rocío Nuevamente nos va a ayudar para esta tercera sesión Y este Vamos a empezar a calentar entonces Hay uno, dos Ahí salgo primero Hay más Muy bien Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambio de los lados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Cambio de los lados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Giro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambio del otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 7, 8, 9 y 10 brazos Es importante, súper importante el calentamiento Y más en estas cuestiones de la defensa personal Porque cuando lo hacemos con algún compañero Con algún compañero que nos vaya a ayudar Al momento de hacer la aplicación Es donde es muy fácil que se lastiman las articulaciones Por no haber calentado Si de por sí es fácil que se lastiman al momento de aplicarlas Sin un calentamiento previo hay una hiperexensión Entonces se van a lastimar fácil, fácilmente Entonces es importante calentar, calentar muy bien Calentar perfectamente Sobre todo articulaciones Estimamientos Cambio de los lados Vamos por los lados, los lados Vamos a los lados No hay que olvidar Que tenemos que calentar Aunque hagamos una práctica muy ligera Ahí es donde Esos son Es el principal problema A veces que llegan a tener Cuando tenemos entrenamientos que llegan tarde Ya no calientan Y se están haciendo fácilmente Entonces al frente otra vez Atrás Antebrazo 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 Muñeca Adelante y atrás Fuerte, 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 fuerte Muy bien Al frente y atrás Al frente y atrás Frente y atrás Frente y atrás Frente y atrás Eso es Frente y atrás Muy bien, cambio a un lado y al otro 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 A un lado y al otro, va Muy bien, giramos Eso es, giramos, 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 giramos Muy bien, rotamos Eso, rodillas, 20 Cambio a un lado Eso es, a frente, a frente, a frente Tocando contra los pies Estiramos, estiramos, tocamos abajo Flexión de excesión de rodilla Muy bien, flexión de tobillo Cambio 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 Subimos rodilla Sacudimos Sacudimos Sacudimos, sacudimos Muy bien Vamos a hacer el recordatorio de todas las técnicas que hemos visto Recuerden Forma de defender ¿Por qué defender? Con la parte exterior del brazo Parte interior del brazo también A ver aquí Para que vean las dos Parte exterior, parte interior Evitar golpear con esta zona Solamente las orillas del brazo ¿De acuerdo? Uno, dos Uno y dos Esta forma es como se va a defender Cuando viene patada, defiendo Viene brazo Viene brazo arriba, defiendo Entonces, defender arriba O defender abajo Entonces, defender arriba O defender abajo Con la patada Correcta Defender con mano Defender con codo Defender con mano abierta Desviando Defender con codo Entonces, importante ¿Con qué defender? ¿Con qué contraatacar? Nudillos 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 Importante Solamente estos dos nudillos Nada más Nada más estos dos nudillos Ajá Base de la mano Filo Filo de la mano Puño Base Forma de martillo Ya sea de arriba hacia abajo A un lado Codos Codazos Laterales De arriba hacia abajo Hacia arriba De lado Hacia atrás Entonces Todos esos Son los que hemos Estado utilizando Hasta el momento Ámbidamente hagamos Ah, patada Este, rodillazo también Rodillazo Patada Puede ser con empeine Puede ser con bola del pie Con bola del pie Ajá Entonces Puede ser bola del pie O puede ser empeine Puntos vitales Todo lo que es la parte central Fíjese central Entonces Codazo 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 Hacia arriba De arriba hacia abajo Laterales Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Muy bien Vamos a hacer un repaso Por lo que hemos visto Lucío Hay que Quitarse esto Porque Se nos va a montar Fácilmente Bien Entonces Hemos visto Agarre de manos De niega Fácil ¿Cómo es la base? Baja Ajá Ok Está bien Vamos Ajá Fácil Golpear Recuerden Salirse por los pulgares Es importante Practicar con Un determinado Grado de realidad Ajá No nada más Agarrar No vamos a agarrar Ahí no va a funcionar Entonces No se va a agarrar Quienes Se está ayudando Que agarre fuerte Realmente ¿Qué es lo que voy a hacer Cuando me agarra fuerte? ¿Sí? Entonces Agarra fuerte Pá Pá ¿De acuerdo? Está Pá Pratica Pratica Se nos adelante Más adelante La cura Nosotros Comeneros Pum Recuerde Que es importante Si salirse Salirse En este caso Fíjense Como me agarro Me agarro por el dedo Con la mano contraria Entonces Si tú hago esto No va a funcionar Porque tienes sus manos Sus dedos Aquí Tengo que salirme De este lado Uno Dos Por ejemplo ¿De acuerdo? Entonces Dedo Dedo Fas Dedo Fas Fuera Fas Intermediatamente Shuto Ahí estamos defendiendo Con la parte exterior Entonces Si nos agarra Por la parte Con el brazo contrario Saco por acá Fas Y con ese mismo tal Fas Fas Uno Bajo Tiempo Y contratar Fas Filo de la mano Fas Es que no me sale El filo Que yo no se utilizar El filo de la mano ¿Está bien? Entonces Divero acá Fas Contratar Fas Divero Fas Contratar Directo Uno Fas Directo Fas Dentro Eso se lo podemos hacer Recuerde Divero Fas B ¿De acuerdo? Puntos vitales Garganta 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 Divero Uno Vamos por acá Entonces Va Uno Eso es Fas Muy bien Fas Uno Exactamente Va Uno Fas Exacto Fas Uno Dos Correcto Uno Dos Muy bien Uno Dos Y Contrataque Recuerda hacer Uno Dos Tres Cuatro Ataques Los ataques Que sean necesarios Hasta que veamos Que si hicimos el daño Correcto Con un solo ataque A veces Si no latinamos Si no lo golpeamos bien Si no defendemos Y contraatacamos Como debe de ser Es muy probable Que nada más Lo hagamos En lugar Entonces Hay que atacar 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 Hasta que veamos Que ya quedó Fuera de combate Uno Dos Y otro Fas Tres Exactamente Entonces Va Uno Uno Dos Tres Fas Continuo Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Correcto Fas Uno Dos Tres Cuatro Muy bien A dos manos Uno Dos Tres Correcto Hacia el centro Recuerde Hacia donde está Y no jalarse Hacia atrás No jalarse Hacia atrás Sin dejarlo Hacia atrás Va a ser fuerza Entonces va a ser una lucha De fuerzas No se trata de luchar contra la fuerza del contrincante Porque generalmente Alguien que nos ataca es porque tiene mayor fortaleza física O ventaja física Entonces luchar contra la fuerza del opositor Nos va a dificultar las cosas No luchar No jalarse Sino al contrario Utilizar los puntos ¿Dónde están los puntos? Fácil Los puntos Libres Ahí no aplica fuerza Entonces uno Fácil nada más Que si me voy a hacer acertar Para crear el juego Está bien Pero las manos van adelante Fíjese bien Entonces uno Fácil No Hacia atrás Aquí no va a funcionar ¿De acuerdo? Baja Baja Más o menos Al frente Al frente Ahora Uno Eso es Fácil Correcto Correcto Va Uno Exactamente Uno Eso es Ok Ahora aquí Si creas el hueco Si vas a crear el hueco Fácil Si me voy para atrás Para crear el hueco Pero El hueco se queda Ahí mismo ¿De acuerdo? Hacemos adelante Entonces uno Uno Dos Tres Correctamente Bien Entonces Hay que estar practicando 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 De manera individual Estoy aquí Fácil Uno Entonces Bien enseñar Para qué Hacemos Uno Quito Fácil Fácil Uno Golpe Con la base Dos Tres Cuatro Entonces Me agarro Uno Dos Tres Cuatro Correcto Uno Me salgo Dos Tres Cuatro Muy bien Última vez Uno Dos Dos Tres Me agarró uno Ahí Uno Dos Tres Y jodazo ¿Va? ¿Qué ves? Uno Dos Tres Y jodazo Muy bien Importante Practicar de los dos lados Porque se me agarran Y ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? Siempre pequé con el derecho Los dos lados ¿Listos? Entonces Uno Me salgo Me salgo Uno Dos Tres Cuatro Eso Me libero Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Me libero Uno Dos Tres Cuatro Esa es la forma de practicarlo de manera individual ¿Ok? Seguimos 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 Entonces Uno Dos Tres Cuatro Si tenemos la opción de tener un compañero Lo estamos practicando Uno Dos Tres Cuatro Correcto Entonces va Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Ahora fluido Seguido Uno Dos Tres Uno Dos Tres Eso Va Uno Dos Tres Cuatro Eso Si nos están viendo niños Si nos están viendo juveniles Es también muy fácil de aplicar Niños Chicos Niños Chicos ¿Cómo comenzar? Fácil Bajarse Bajarse Y subir También es fácil Uno Y Si están más abajo Tienen que estar en zonas Mucho más vulnerables ¿De acuerdo? Entonces Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Más Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Bien A dos manos A dos manos Uno Importante Súper importante Cuando hagamos el giro No hay que hacerlo No hay que hacerlo con las manos Flojas No Al contrario Se tensa Se tensa Se tensa Hay una tensión muy alta en los brazos De tal forma Que con la pura tensión Fuerte Fuerte Uno Fue Fas Tensar Tensar Fas Tensar Si lo hago flojo Si va a funcionar Pero no como debiera Fas Entonces Fas Tensión Tensión Fas Tensión Con la otra mano Por ejemplo Tensión Fas Tensión Fas Si ya está entrenado Entonces Con la pura tensión Fas 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 Si Se siente Se siente feo Se siente feo Bueno Entonces Fuerte Toma Toma Importante Cuando hay tensión Uno Puedo girar La pura tensión Es lo que va a provocar Pero si no hay tensión No va a funcionar Tensión 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 Fas Tensión Apretar Fuerte Hacer la tensión Fuerte En el brazo Bien ¿Está bien? Ok Si Es lo que les digo Que hagan un espacio Con sus compañeros Con sus amigos Porque si son muy efectivas Estas técnicas Y es fácil De lastimarlos Se espantan No pasa nada Está bien Bien Entonces Ahora La dos Va Uno Dos Tres Correcto Va Uno Dos Tres Muy bien La tercera técnica Que vimos Recuerden Gira Uno Desplazarse Desplazarse Quitada Golpeo arriba Giro Golpeo De acuerdo Vamos Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Vamos otra vez Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Va Vamos Vamos a hacerlo Para atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Vamos a hacerlo Lento Para que Lo entiendan Los que no No lo han Practicado Separo el pie Como vieron Mi brazo Chocó con su cuerpo Para eso Sirve Desplazarse Otra vez Va Uno Dos Ya golpeaba Giro Y Pateo Golpeo Muy bien Otra vez más Una vez más Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Bien Ahora Eso Exacto Pasa Muy bien Puedo salir Hacia el lado derecho O hacia el lado izquierdo Hay que practicar Contra los dos Ya hemos hecho el derecho Ahora el izquierdo Ajá Ajá Bien Entonces Si ya me saliendo Por acá Dos ¿De acuerdo? Ya me saliendo Uno Dos ¿Verdad? Uno Dos ¿De acuerdo? Más Uno Dos Ajá Pasa Más Correctamente Más Uno Dos Giro Pateo Pateo Muy bien ¿Qué pasa Si se encuentra La pierna Y entonces Ya no está La parte central Puedo pegar costilla Puedo pegar Pierna El centro Del cuadro Ahí puedo golpear Es un punto Muy muy vulnerable ¿De acuerdo? Bien Entonces ya vimos Dos Tercero La otra que vimos Es agarre Uno Crear el hueco Exactamente Crear el hueco ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uno Dos Tres Cuatro Exactamente Que no puedo Colper Usted Inténte Lo fácil Inténte Lo fácil Inténte Lo Inténte Lo Hay que estar Probar ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero hay que estar Intentando Intentando ¿Vale otra vez? Uno Dos Tres Cuatro Exactamente Cuando agarre Cuando agarre Articulaciones Hay que hacerlo despacio Porque la velocidad Más la fuerza Se lastiman Muy fácilmente Las articulaciones ¿De acuerdo? Entonces Uno Uno Dos Ajá Exactamente Ahí Exacto 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 ¿De acuerdo? Entonces Primero que dirás ¡Vas! Tú ya te pegajas Exacto Exacto Muy bien Espacio Para que lo vean A los demás compañeros Los carteles Están integrando Uno Volveo Dos Así es Hacia abajo Ahora Fíjense bien Fíjense bien Un punto muy importante ¿Dónde está su cuerpo de ella? Está así Importante Bajar Bajar Ya hice Ya hice Ya hice Le agarraron ¿Cierto? Uno Dos La agrupe Ya lo agarré Si yo lo agacho Si se va demasiado Me va a llevar Hay que fluir con él Hay que fluir Bajar Fue correcto No agacharse Sino fluir Hasta abajo Fluir No te voy a traer Para que nos vayamos 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 Uno Dos Sujeto Y fluyo Fluyo Con él Fluyo Ya ves aquí Fluyo Baja con el faz ¿Si? Hay que evitar Lo más que se pueda agacharse ¿No? Hay que fluir Con la persona Vas Uno Dos Tres Despacio Baja Fluir No, no, no Es lo que te decía otra vez No agacharse No agacharse Hay que fluir con la persona Uno Dos Tres Baja rodilla Exactamente Hay que bajar Rodilla Exacto Bajar Y entonces ahí ya lo podemos llevar Hasta el piso Exactamente ¿De acuerdo? Fluir Fluir Despacio Me acerco para que vean Despacio Crea un hueco No, no mucho No Hay que crear el hueco Hay que crear el hueco Ah Ahora que pasa Uno Exactamente Ah Exactamente Entonces hay que agarrar Uno Dos Agarrar Fuerte Uno Dos Exacto Ahí Y acá ¿Ya viste como te fuiste? ¿Ya vieron como se fue? Eso es lo que les decía Que entonces se van cuando se agachan Cuando se van Se van ustedes mismos No, hay que bajar la rodilla Bajar Fluir con el cuerpo El cuerpo está erguido Y bajar En el momento en el que mi cabeza baja A la altura de mi cintura Corro el riesgo de irme de picada Entonces no irse No agacharse Sino Bajar Bajar Super importante Hay que estar Precisamente practicando Y practicando Y practicando Para que todos estos detalles Que vayan saliendo Que los podamos ir identificando Y vayamos haciendo Los ajustes necesarios ¿De acuerdo? Otra vez Entonces Uno Pa Pa Dos Despacio Bajar Fue con la Con la persona Eso Ajá Ahí Y todavía se está agachando Ahí quédate Importante Fíjese bien No se alcanza A ver Bien Pero Está haciendo Eso ella Uno Y se está yendo Hacia adelante Con la rodilla Lo mismo Ya no tiene una base Entonces ya se está yendo De frente No bajar Fluir Teniendo una base Firme Firme Si usted tiene una base Firme Va a tener un control Si no tiene una base Firme Y está Como se vaya cumpliendo Usted Vuelve a Tunaer En el riesgo De ser desequilibrada Y nuevamente retomada Entonces Importante Tener una base Firme Ampliada Primero Base Base Después lo de arriba Lo de arriba Va a estar muy fuerte Pero si tiene una base Inestable No va a funcionar Base fuerte ¿De acuerdo? Bien Entonces Más allá Ya vimos Abrazo Uno Dos Tres Y va Hasta Abraja Falta derecha Otra vez De pie Adelanta Exactamente ¿De acuerdo? Bien Practicamos De manera Individual Solo ¿Cómo lo hago? Uno Uno Creo Luego con la cadera Y subo brazos Al mismo tiempo De esa forma Voy a quitar el abrazo Y voy A golpear Ahora ¿Cómo va a ser más fácil? Un punto más fácil Bien Ahora hace igual Si yo lo hago lento Va a poner mayor resistencia ¿Verdad? Va a poner Más resistencia Ahora Si yo lo hago rápido Va a funcionar Si me dejo caer En un solo tiempo Y a la vez Golpeo con la cadera Con la cadera Va a ser mucho más fácil Porque Abrazo fuerte Porque yo Fuerte Abrazo En contra Tu fuerza Ahora Ahí Al dejarme caer Víjense bien Solamente Con el puro Dejarse caer El peso Obliga A que Me mantenga A que me suelte Puro peso Paz Paz Ajá Puro peso Entonces Eso agregado Paz Al golpeo Me lo va a botar Y va a ser muy fácil Va a ser muy poderoso Muy poderoso Todavía Todavía Se desvió Acá Crean Recuerden Primero Crear el hueco No No abrir No abrir Y salir Porque entonces No va a funcionar Recuerden Primero Uno Y luego Abra Crear el hueco Crear el hueco Y luego abrir Ahí no va a funcionar No va a Incluso Al momento de hacer Esto ¿Dónde? Ya no lo estoy golpeando Ya no lo estoy golpeando Ya no estoy Creando La posibilidad De salida Que estoy haciendo Uno Ya Ya quedé afuera Primero hay que crear el hueco Ajá Uno Exactamente Dos Correcto Bajo Y abajo Y abajo Muy bien Muy bien Ahora Mismo Pero ahora con patada Vuelve Los brazos Creo el hueco Uno Golpeo Y paz Exactamente Exactamente Nuevamente Uno Paz Golpeo Paz Correcto Ahora Viene Defiende Uno Dos Escapa Salte más Y ahora Y ahora Torpea de frente Patada Patada abajo Combinación ¿Por qué? Porque si la encuentras Si se encuentran Con una persona Muy obesa Muy fuerte Las patadas En el estomago No le van a hacer Nada Nada A menos que Peguen correctamente Y en el punto Importante Entonces Le puede pegar Abajo ¿De acuerdo? Viene Sí Marca ¿De acuerdo? Bien Uno Dos Ese sí es efectivo Ese sí es más efectivo Recuerde que la regla La regla En la defensa En la defensa personal Es que no hay reglas Es que hay que defender Y hay que atacar Como se tiene que atacar ¿De acuerdo? Bien Siguiente punto que vemos Deja ver como vamos Bien Siguiente repaso Pasar acá Viendo para allá Recuerde Ahora viene la llave La llave ¿Cómo? ¿Cómo me voy a sacar De la llave? ¡Fuaz! Uno Agar ¿Puede? Primer punto Agarrar fuerte Para evitar Que me sigan Apretando Entonces Cuando me agarran ¡Fuaz! Apretar el cuello Hacia abajo Para evitar que Entren más a la garganta Y agarrar el brazo Que me está haciendo Mi brazo ¡Fuaz! Exactamente ¿De acuerdo? Ahí sí es importante Deslizarse Para tener libre En la mano Esta mano Y golpear abajo ¡Fuaz! Ahí Exactamente Ya liberé Ya pegó Entonces ahora sí Puedo bajar Y lo mismo ¡Fuaz! Abajo Muy bien Muy bien El agarre Este agarre No va a ser fácil Que te suelte ¡Fuaz! Ni te va a soltar Te va a soltar Hasta que lo golpees ¡Fuaz! Ahí es donde te va a soltar Pero si no lo golpeaste bien ¿Qué va a pasar? Te va a tener más fuerte Entonces Tienes que hacer ¡Fuaz! Y otra vez ¡Fuaz! Uno Pegó aquí Pegó aquí Pero le vas a terminar Hay que estar practicando Para ¡Fuaz! Que funcione ¡Fuaz! Exactamente Uno Ahora dos Correcto Y abajo ¡Fuaz! Muy bien Nuevamente Vas Uno Presiono Eso Dos Más o menos Entonces otra vez Exactamente Uno Ya Recuerde Agarrar aquí No jalar soltando Hacia adelante Sino Aquí Porque lo que no queremos Es que nos aborquen más ¿Sí? ¿Verdad? Entonces No No agacharse Porque lo que te digo Es evitar El daño a la garganta Agarrar el brazo Para evitar Que me ahorque más Salirme Ahí sí tengo que salirme Porque El ataque ya no lo voy a hacer Con la cadera Lo voy a hacer Con la mano abajo Con el codo abajo Con el filo Con la base del puño Abajo Ese va a hacer Ese va a ser El ataque Ya no va a hacer la cadera Aquí no puedo hacer La técnica Del empuje Porque me está agarrando Específicamente aquí Ahí sí tengo que salirme Y golpear ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uno No No, es cierto Es este Uno Aquí ¿Dónde está su mano? Vean ¿Dónde está su mano? No va a funcionar Es aquí ¿De acuerdo? Exactamente Ahí Ahí evitas que te aborquen más Exactamente Entonces Uno Exactamente Dos Y bajo Exacto Abajo Muy bien Muy bien Muy bien Una vez más Practicarlo de manera sola Ya me agarró Esta es la reacción natural Hay que seguir la reacción natural Uno Uno Dos Uno Agarrado Fuerte Las dos manos Aquí Uno Ya me está agarrando Ya agarré los brazos Entonces Ahora bajo Dos Golpear abajo Pierna izquierda Juntar Y salir Si hago por aquí Voy a echar contra mi mismo Contricante Si se entiende Vamos por acá Uno No va a funcionar No va a funcionar Tengo que juntar Para esquivar su pie Mano al frente Hacer palanca Y va a atruir Exactamente Otra vez Entonces Uno Dos Junto Pie atrás Ya pasen La mano al frente Hago la palanca Arriba del codo Va De acuerdo Que no Este Puedo hacer la palanca Entonces Lo que va a ser De lo siguiente Igual Antes Hago uno Dos Ahora te sales Tres Y rodillazo Rodillazo Eso si lo puede hacer Una vez más Para allá Presiono Uno Exactamente Dos Y Rodillazo Ese si Lo puede hacer No implica Hacer palanca Rodillazo Rodillazo Bien Una vez más Uno Apas Presiono Dos Y Rodillazo 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 Y Golpeo Después del rodillazo La reacción del rodillazo Es agacharse Y queda libre Expuesto a la parte de arriba De acuerdo De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo Bien Una vez más Presiono Uno Dos Así es Uno Exacto Exacto Bien Probemos Probemos Hagámoslo Hagámoslo Y Hay que realizarlo De manera individual Agarro Volveo Me deslizo Y Rodillazo Rodillazo Sub Brazo Y Bajo Son muchos pasos No me acuerdo Hay que practicarlo Hay que practicarlo Hay que practicarlo De acuerdo Y otra vez Uno Dos Más Me deslizo Y BAM Rodillazo Y Bajo Vale Vamos a hacerlo Agarro Brazo Me deslizo Pego Junto Piede atrás Y Rodillazo De arriba Hacia abajo Hay que practicarlo 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 Cada vez Agarra Tengo Uno Dos Tres Cuatro Ajá Uno Más fuerte Tres Ya me salvé Y Rodillazo Vamos Agarro Con la fuerza También Y con la velocidad Lo más cercano A la realidad Vamos Uno Exacto Y otra vez Imaginación Hay que ver Cómo Imaginarse Cómo me está agarrando Realmente Cómo me Que me pegaría Hay que hacerlo Con la velocidad Y la fuerza ¿Cómo no puede ser agarrando? Venga Ajá La otra vez Vamos Vamos Eso es Una vez más Bien Preguntas Hasta aquí Preguntas ¿Todo vamos bien? Muy bien Entonces Ya hemos visto Las Agarres a brazos Ya hemos Abrazos También al cuerpo Recuerden La siguiente técnica Que avanzamos A ver la vez pasada Es El agarra el cuello ¿No? Nosotros todavía Agarra el cabello ¿Verdad? Cierto Pero ahorita Agarra el cuello Uno ¿Qué tenemos que hacer? Sujetar Para que no me lastime más ¿De acuerdo? Sujetar Sujetar Fuerte Aquí Uno Apretarlo Contra mí mismo Contra mi cuerpo Para que evitemos mover Lo más que se puede La mano Y nos vaya a lastimar Cuando Hagamos la ejecución Porque Ahorita nada más Estás apoyando Pero realmente Cuando lo aprietan ¿Qué pasa? Cuando lo aprietan Y eso es importante Lo estoy apretando un poquito Para que vean Las reacciones naturales Que tenemos Eso es súper importante Cuando nosotros aprietamos La reacción natural de ella Es tratar de quitar Eso es Tratar de quitar La mano Entonces ¿Qué pasa? Si yo estoy agarrando fuerte Con ese movimiento Vamos a lastimar más la garganta Recuerde Recuerde Si yo agarra Recuerde Si yo nada más Tengo de quitarme Me voy a lastimar Aquí Simplemente cuando Cuando lo estamos practicando Y yo hago esto Ya se deja la marca aquí Ya se queda la marca Porque estamos lastimando el cuello Entonces Evitar No, no Evitar Apretar Apretar Y ya sea Apretar hacia mí Y defender O apretar hacia mí Y entonces ahí llevar ¿De acuerdo? Otra vez Entonces Apretar hacia mí Para evitar el daño Y palaquear Apretar Apretar para evitar el daño Y golpeo Y golpeo Recuerde Barrilla Con nariz Más fácil Nariz ¿Verdad? Uno Suaz Nariz Uno Palanca Arriba del coro Palanca Arriba del coro ¿De acuerdo? Entonces palanca Arriba del coro Sujeto Empujo Sujeto Arriba Importante Apretar fuerte Apretar fuerte Uno Y golpear Fuerte Paz Golpeo Fuerte Abajo Fuerte Golpeo Fuerte Palaqueo Hagámoslo Si tienen un compañero De manera Lenta Primero Primero lento Uno Uno Entonces confía Exactamente ¿Con qué palaqueo? Bien Entonces Ahora la otra mano Eso Uno Y dos Correcto Recuerde No lo haga rápido Porque como no tiene Todavía el entrenamiento El control Es muy fácil Que esté golpeando Su compañero De trabajo Hágalo lento Uno ¿Dónde está? Lento Lento Baja Entonces uno Lento Exacto Atravesa Lento Uno Dos Ahora Con la otra mano Uno Dos Lento Recuerda Exactamente Es normal Vamos Uno Dos Exactamente Para estar Uno Eso Ok Exactamente Uno Dos De la misma forma Una vez que ya Hice la palanca No mover solamente el cuerpo No Hay que aprovechar el peso Hay que llevar con el peso Fluir con el peso Es mucho más práctico Meter todo el peso del cuerpo De nuestro De nuestro Nuestro cuerpo 55 kilos 53 kilos A meter nada más No sé 15 20 kilos Del puro brazo No va a funcionar Si no es que menos Hay que meter El cuerpo Hay que meter el cuerpo Entonces Uno Uno Avanzar hacia adelante Exactamente Avanzar hacia adelante Uno Avanzar Fuas Y bajar el cuerpo Recuerda No Bajar el cuerpo Fuas Ya gire Y bajo el cuerpo Agarón Uno Fluyo Con el cuerpo Fluyo Fuas Abajo Con el cuerpo Fuas ¿De acuerdo? Ok Uno ¡Ajajaja! Bien Ahora la otra mano Uno Dos Correcto Va Uno Lento Ajá Uno Dos Y ahí entonces Empezar a hacer la presión Coloco primero el puño Se blanquea mucho a veces Uff Está muy grande Bueno Vamos a ver Ok Listo Vamos a ver Si se compone Bien Entonces Importante A ver Uno Marco nada más Marco Ya coloco Y entonces Ahora sí Quiero probar Ahora Para probar Recuerde Uno Hay que caminar Hay que caminar Hay que caminar ¿Si? Ya está aquí Camino Camino por la orilla ¿Eh? No camino enfrente de él No, 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 no Camino por la orilla Uno Sujeto Y empujo Sujeto Y empujo ¿De acuerdo? Suceso Uno Dos Y camino Exactamente Fácil ¿De acuerdo? De pronto Vale Uno Dos Exactamente Eso es para Que aprendan a sentir La sensación De la nariz Cuando ya es Una defensa real Ahora sí pega Y entonces Lo vamos a tratar Quisito ¿De acuerdo? Bien Entonces Practicamos Practicamos Las dos Las dos formas Uno Uno Exactamente Dos Sujeto Atra banquero Exactamente Practicamos Uno Dos Uno Dos Correcto Uno Dos Correcto Muy bien Preguntas Hasta aquí ¿Cómo vamos? Nos faltan De la garra De el cabello Lo pegamos Igual Lo pegamos Hacia nuestra cabeza Evitar Sacarlo Si lo sacamos Se van a quedar Con nuestros cabellos Ahí Los van a A lastimar Puro cabelludo Entonces bajo A Se las basta Bien ¿Está bien? ¿Está bien? Cuando baja Y pateo Exactamente Es el mismo principio Sujeto Presiono Presiono Pero Agarra Presiono aquí Lo llevo Fíjese bien Esto Esto Así Completamente Como agarrarse De la cabeza No Hay que agarrar La muñeca 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 Y entonces bajar Fíjese bien Este quiebre de muñeca Es lo que va a hacer Que se baje Si nada más agarro Aquí mi cabeza No me funciona Tengo que agarrar La muñeca Y bajarla Bajarla ¿De acuerdo? Vamos Agarro La muñeca De aquí Eso Así es Bien Los dedos pulgares Van abajo Los dedos pulgares Van abajo Los dedos pulgares Van abajo Ajá Uno Exacto ¿De acuerdo? Bien Otra vez Uno Y pateo Dos Hay que hacer La palanca Adecuada ¿No estamos haciendo palanca? No Recuerda Agarrar Dedos abajo Verde Dedos abajo Dedo abajo Para hacer esta parte Agarre Agarre ¿De acuerdo? Agarre Agarre Dedo abajo Si nada más agarro por la parte de arriba No hay nada que palanquee Tengo que agarrar la parte de abajo La parte de abajo Esto 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 Aquí Hacia Hacia arriba Con esto Voy a empujar Cierra puño Entonces con esto Lo voy a empujar Pero si nada más agarro la parte de arriba No tengo que hacer la palanca ¿De acuerdo? Uno Exactamente Dos Corre A ver Uno Uno Dos Exactamente Una vez más Uno Pateo Pateo Bien Uno Y dos Bien Practiquemos Sujetamos 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 Aquí agarramos la mano Así Fíjense bien Así Y palanqueo Hacia abajo Entonces pateo ¿De acuerdo? Otra vez Ya agarre Hacia abajo Y pateo ¿De acuerdo? Bien Último punto que queremos tratar En este Corcito Que estamos viendo En nuestras sesiones Es no olvidar los puntos Que les pueden ayudar A librarse fácilmente Y no requiere De tantas palancas Ni de tantos golpes Los puntos muy fáciles Son los oídos Son muy vulnerables A los oídos Cuando volcamos aquí Entonces Si nos llegan Por ejemplo A levantar Ahí De arriba Abre mano Así tampoco va a funcionar Así no va a funcionar Tengo que abrir Y Golpear Los oídos Ya me levanto Eso Inmediatamente Suelta Suelta Ya una vez que cayó Corre Ya una vez que cayó Golpear No quedarse entiendo A ver que pasó No, no, no Ya pegué Corro Ya pegué Golpeo ¿De acuerdo? Entonces Igual Ya estoy aquí Ya estoy agarrando Libero Pas Y golpe Pas Oído Ajá Una vez Uno Pas Eso es Igual Cuando lo practique Con sus compañeros O con sus conocidos No lo golpee tan rápidamente Aunque lo marque Porque la presión Que se ejerce Lastima bastante Por muy este Suavecito que se haga Marquenlo nada más Sin Sin llegar Pas Al golpeo Ajá Nada más Aquí nada más Nada más Porque cuando Hay una ligera presión Hay bastante presión Al interior del oído Y es muy fácil Que lastime Entonces Si lo hace Con su compañero Con su Familiar Libere Igual Hacia afuera Agarra los números Entonces Hacia afuera Y despacio Ajá Otra vez Libero Libero Golpeo Y Puedo jalar Incluso Rodillas Uno Dos Tres Exactamente Uno Dos Tres Exactamente Más 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 Uno Dos Tres Exactamente Va Uno Dos Tres Eso Dos Y Tres Bien Muy Importante Segundo Punto Golpear Directamente A la Garganta A la garganta ¿Con qué Voy a Golpear? Con puño Más Fácil Con Fidro De la mano Parte Externa O parte Interna De la mano Parte Externa O parte Interna Golpear Golpear Golpeo 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 A cuello No Cuello A garganta Exactamente Directamente Más Frente Entonces Va a ganar aquí Igual que la patada Que hicimos La vez pasada En cuanto vaya entrando Golpeo Directamente Entonces Aquí Eso es Ahí Más Más Para acá Entonces Va a ganar Pá Entra directamente Parte interna De los dedos Parte externa De la mano Ajá Entonces Entro Fácil Exactamente Uno Fácil Ahora Parte externa De la mano Fácil Exactamente Muy fácil Lo va a ganar Pá Hay que estar Praticando Para Tener Pá El filo Uno Exactamente Fuerte Entonces Va a uno Pá Dinero Es como cuando Se nos va acercando Y que vamos haciendo Vamos haciendo Las manos Así vamos haciendo Las manos En lugar de nada más Estar empujando Pá Hacia el frente Hay que golpear Cambiar el empujón De no Pá 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 ¿De acuerdo? Evitar Entonces Exactamente Bien Va entrando Exactamente Va entrando Pum Ahora Ya golpea arriba ¿Qué va a pasar? Hay que pegar abajo Combinación Arriba Abajo Abajo Arriba Combinación Siempre hay que meter Combinación Entonces Uno Pá Exactamente Una vez más Uno Dos Tres Queda desarticulado ¿De acuerdo? Practicamos Igual Si yo de aquí Viene Paz Al frente Entonces Paz Romper Con el cálculo De la distancia Del contrincante Es fundamental Está parado ¿Verdad? El contrincante Ya calculó Dónde está la distancia ¿A qué distancia está? Pues ya calculó Su movimiento Para llegar A esa distancia Si esa distancia La rompemos Ya sea hacia adelante O ya sea hacia atrás Creamos una confusión En el contrincante Y es más fácil De poder detener Entonces Yo tengo cálculo aquí Siento Pon Ahí Exactamente Recuerde que Hay que Utilizar la parte externa La parte interna Es vulnerable La parte interna Es vulnerable Porque aquí está Podemos tirarlo Entonces Utilizar la parte externa Aquí Ahí ya Ahora Rodillazo Y golpe Exactamente Ya Rodillazo Y golpe Exacto Exacto Ahora Con la parte interna Exacto Exacto Entonces aquí Acá Exacto Ya va bien Paz Paz Muy bien Que ya Está en corta distancia En corta distancia Directo No Directo Paz Puede ser directo O puede ser también Paz Directo Distancia corta Paz Exacto Distancia corta Para la parte interna Paz Directo Paz Y corto Muy bien Una vez más Entonces Uno Dos Tres Aquí se puede marcar un poquito Pega un poquito Paz Paz Pega Paz 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 Exacto Paz Paz Muy bien ¿Dónde golpear? No golpear aquí Golpear exactamente En la garganta Aquí Paz De frente Paz Paz Golpea Paz Entonces romper con la distancia Paz Ahí Uno Dos Y tres Exactamente Nos va Y pum Ahí Paz Paz Muy bien Es más fácil que entre la mano así A que entre todo el puño El puño va a gastar la garganta Va a estar el cuerpo Entonces no es fácil que entre Pero los dedos sí Ajá Dos Paz Tres Muy bien Vamos por acá Con el tiro Paz Uno Exacto Dos y tres Bien Vamos a meterlo más Con más técnica Pum ¿Cómo entra? Paz ¿Cómo entra? Paz ¿De acuerdo? Venga Entonces Entra Pum Pum Venga Pum Pum Entra aquí Filo Paz Entra aquí Ah Ahora Atacan Entonces Paz Entra Entra ¿Sí? Con golpe Paz Por ejemplo Viene Ah Entonces Pum ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? Viene Atacan Paz Agar Golpea Viene Paz Golpea ¿De qué leí? Paz ¿Con qué golpeo? Paz ¿Con qué golpeo? Importante Hacerlo con la velocidad adecuada Viene Entonces Pum Entra Paz Paz Golpeo Defiendo y golpeo Fuerte Fuerte Pertan Pum Todo lo que vaya a hacer Hágalo con la fuerza adecuada Adecuada ¿De acuerdo? Pues listo Con eso vamos terminando Hemos visto bastantes Bastantes cosas No es fácil Que salga la primera Hay que estar Practicando 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 Con Nuestros familiares Con que tengamos confianza Porque también Es muy cierto Que con quien lo estemos Practicando Es muy fácil Que se enoje Porque todo esto Aunque sea una práctica suave Produce dolor El dolor No es algo Que estemos acostumbrados Varios Entonces Importante Hágalo suave Y conforme va aumentando Su grado De Técnico Y de confianza Puede hacerlo Con más seguridad Pero Practíquelo De manera Muy suave Porque Aunque Les digo Aunque se haga Sin técnica Es muy fácil Que lastime Muy fácil A la otra persona Lento Suave Poco tiempo Con Y vaya cambiando De contingentes ¿No? Farto Farto Para evitar Precisamente Lastimarlos O evitar Que se fastidien Que se enojen Es muy fácil Que se enojen Cuando se lo están aplicando Entonces Evitar todo eso Si tienen alguna pregunta Con gusto Manten sus Sus Este Sus gestionamientos Al Al chat Ahí vamos a estar Respondiendo Los informes Acerca de estas actividades Directamente En dirección Del deporte universitario Ahí les van a dar Todos los informes Hay muchos Horales En ciudadano Universitaria Y en la preparatoria Número 5 Pues También es Un sistema Durante Entonces Interesados Con gusto Los podemos Estar Ahí atendiendo Estos Estos tipos De técnicas Se van a ver Conforme se van a tener Zafarse Se mantiene Se mantiene la memoria Muscular La memoria técnica No es fácil De aplicarlo Pero Va a ir saliendo Poco a poco Importante Serenar Para la vida Pues bueno Muy bien Muchas gracias 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 Gracias